2 bolas, 2 strike, la cuenta para Henry Blanco, lanza a Mary Blanco, conecta el ruletazo, Galvis la toma, se levanta, dispara la inicial, out en primera. Buena la jugada ahora por parte de Galvis, pero avanza hasta la tercera Eggleston. Y a donde parte del toco Freddy Galvis. Va hacia el hueco, así de cabeza, se incorpora y hace un tiro, así de sus rodillas, Galvis, para lograr el out. El hecho es que ahora el cuadro del equipo de las Águilas Zulia se viene adentro. A proteger la posible sexta carrera de los Leones, que está en las piernas.